Bueno, vinimos al local de Cáritas, aquí en Galvez y Sarmiento. ¿Cómo fue la mañana? Vemos que en este momento no hay nadie, pero bueno, recién se iba gente. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, es una mañana muy, pero muy fría. Y la gente viene a buscar ropa, como hace siempre, toda la semana. Recién veíamos que una persona se llevaba bastante, bastante ropa, digamos. Sí, 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 sí. Lo que necesitan. Sí, sí, ahora lo que más sale son los buzos polares, los pullover y campera. Lo que más está saliendo, que se llevan, porque hace mucho frío. Diego, nos decían recién, ¿podemos entrar a ver la ropa que queda? Si Néstor puede acompañarnos con la cámara. Sabemos que, bueno, es para resaltar el trabajo que hace la gente de Cáritas, que nos acercamos hasta aquí, ¿no? Bueno, y también la solidaridad de la gente, porque obviamente que haya tanta ropa aquí tiene que ver con arroyo seco todo. Escuchamos que, escuchamos por ahí que nosotros damos la ropa rota y no. Esto es, miren acá, está sanito, no está nada roto. A ver, Diego, yo me permito dar una opinión personal, cosa que no me gusta hacer. Pero si necesitamos y suponiendo que ese pullover llegue a tener algún detalle, algún agujerito o algo, podemos usarlo y usarlo igual, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que en esta época todos estamos necesitados y a lo mejor no hay que quejarse tanto. No digo si la prenda está destrozada, obviamente ustedes no la van a estar entregando, no sabemos. Eso sería trapo, lo que vos estás diciendo, eso ya se guarda como trapo y se lo lleva a los talleres mecánicos, así para que lo usen, para limpiarse las manos. Claro, claro. Pero las veces que hemos venido realmente la calidad de la ropa es buena. Sí, sí, sí. Y siempre se ha pedido también que la entreguen limpia. Sí. Es decir, las condiciones mínimas. Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno. Y como ustedes ven, acá está todo. Toda la ropa que la gente trae. Para chiquitos también hay. Sí, sí, sí. Para chiquitos tenemos acá. Lo tienen todo bien separado. Para nenes y bebés también. No, no, hay ropa. Yo siempre digo, porque ya me hicieron varios reportajes, nosotros agradecemos mucho a la gente, porque vienen casi todos los días a traer ropa. Y yo estoy contento por eso. Porque gracias a esa persona, nosotros hoy en día tenemos mucha ropa. Y recién veíamos, sí. Pero lo que nos está faltando ahora en este momento es frazada y calzado de hombre. Zapatillas 43, 42. Talles grandes. Claro. Y frazada, que ya se nos terminó esta mañana. No tenemos más frazada. ¿No es porque años atrás tenían ustedes esos baños de color oscuro que hacían frazada? Sí, sí. Digamos, se está bajando... No hay más. Sí, sí, no hay más. Porque eso fue una ordenación de hace más de seis años ya, más o menos. Sí, sí. Y bueno, lo fuimos, lo fuimos escortando de una plaza y de dos plazas, no hay más ahora. Se fue dando y ya no... Era un buen abrigo en ese momento, realmente fue muy útil. Era una tela muy gruesa. Claro. Y ahora en este momento no tenemos. Ahora justo en estos días fríos se nos terminó la frazada, no hay. La gente que por ahí no tiene o no puede calefaccionar la casa necesita realmente abrigarse con todo. Sí, necesita abrigo, necesita abrigo. Bueno, llamamos entonces a la gente para que aquellos que tengan una frazadita que puedan donar bien y bien. Si está un poquito rotita no hay problema, están las chicas del costurero que lo van a surgir, a reparar. Claro, la recta. Si está un poquito rotita no hay problema. Bien, bien.